¡Aquí la pumba salió arriba, 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 arriba! ¡Qué la vera tan bonita con su cuerpo te cambia! ¡Qué la figura linda y una piel color bailía! ¡Qué la vera tan bonita y una piel color bailía! ¡Qué la vera tan bonita con su cuerpo te cambia! ¡Qué la pierna tan bonita y una piel color bailía! Te quiero, la quiero Y en el medio de la pista ¡Ay Dios mío! Cómo se mueve, cómo se mueve Mariosa Cuando le pico a bailar Esta chica me provoca Mariosa Mariosa Cuando le pico a bailar Esta chica me provoca Mariosa Mariosa Yo me la recomiendo Esta chica nunca sigue peridosa Y ya puede ser ¡Adi, ali, 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 ali! ¡Adi, ali, 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 ali! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Aquí hay una hueá tan bonita Con su piel ¡AL, ali, 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 ali! Una figura realita Y una chica De una figura realita Y una chica ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!